En vivo desde San Juan de Miraflores con Rocío Pachari. Chío, buenos días. ¿Cómo estás Jennifer? Muy buenos días. Así es, hemos llegado hasta el Hospital María Auxiliadora y es aquí en San Juan de Miraflores. Como puedes apreciar, ya hay gente que está haciendo su cola y es que hoy las mamografías van a ser totalmente gratuitas en este hospital y mañana y hoy también en el Hospital Hipólito Unanue de El Agustino. Y esto en el marco del segundo aniversario del Plan Esperanza que busca precisamente eso, prevenir de todo tipo de cáncer. Hoy toca la mamografía, uno de los cánceres que está acabando con más vidas de mujeres en el mundo y también en el Perú. Y vamos a conversar con el director del hospital, el doctor Jorge Coelho para que nos dé mayores detalles. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Para informarles que el Hospital María Auxiliadora como en otros lugares del país también, se vienen haciendo campañas de despistaje de cáncer de mama, así como también de cáncer ginecológico con las campañas que hemos hecho en Villa de Salvador. Hoy día y mañana estamos haciendo en forma gratuita este despistaje de cáncer de mama en un mamógrafo digital que es muy moderno y que permite hacer diagnósticos precoces, que es lo importante. Cuando el diagnóstico es a tiempo, el cáncer se cura. Por eso es importante que toda la población entienda que hay que hacerse ver a tiempo. Apenas palpen o sientan algo diferente en su mama, deberían acudir a un centro médico que les permita acceder a este tipo de exámenes y hacer un diagnóstico precoce que permite un tratamiento integral y además la cura alcanza. Por supuesto. Aquí la gente viene, les toma los datos, el peso y definitivamente luego ya entran al mamógrafo digital Jennifer. Esta campaña es para mujeres de entre 50 a 65 años de edad y vamos a conversar también con la doctora Reina Bustamante, quien es representante precisamente de este plan Esperanza que ha atendido a más de 84 mil personas en estos años. Doctora, ¿hasta qué hora puede venir la gente que está viendo en estos momentos para que sea atendida? Porque es obviamente por ahora donde llegada. Sí, hoy día es hasta las 12 y media porque es el turno de mañana, pero mañana también se pueden acercar para igualmente hacer tamizaje de las mujeres de 50 a 74 años del Cono Sur. Va a estar abierta las puertas del Hospital María Auxiliadora para este despistaje. ¿Estamos hablando de gente que solamente tenga el CIS o de cualquier mujer que quiera hacerse este tipo de chequeo? Por estos dos días, cualquier mujer de 50 a 64 años. Sin importar que no tenga... Así es. Pero posteriormente todos por el aseguramiento universal, todos tienen la oportunidad de hacerse una mujer de tamizaje de 50 a 64 años con su CIS, porque por el aseguramiento universal ese es el acceso. Perfecto. Cuéntenos un poco cuál es el procedimiento y también para que la gente se entere y pueda venir. Ojo, Jennifer, es totalmente gratuito. Esto costaría más de 60 soles en cualquier clínica y hoy y mañana es totalmente gratuito. Precisamente, doctora, porque la prevención es la clave para salvar vidas. ¿Cuál es el procedimiento? Para el diagnóstico temprano de cáncer es la prevención y es el tamizaje, es encontrar lesiones muy pequeñas en las que uno asegure como especialidad la curación. Entonces, el procedimiento para las mujeres que vivan en el cono sur es que vengan con su referencia, que se la proporcionan en su establecimiento de salud y se acercan acá a radiología, se anotan y vienen al servicio a tomar su mamografía. ¿Cuáles son las cifras? ¿Qué nos dice la estadística en cuanto a esta enfermedad? Bueno, en el Perú es la primera causa de morbilidad en la mujer y lamentablemente vienen en estadios avanzados. Por ejemplo, ¿podemos observar ya las tomas? Si nos puede explicar un poquito para que la gente... La doctora Portugal es radióloga especialista en mamografía, entonces este es el centro de lectura. Bien, doctora, se le hace la toma a las mujeres, ¿qué podemos observar? Así es, la toma es en dos incidencias principalmente y en forma comparativa, como estamos viendo en las imágenes. Entonces obtenemos estas imágenes que luego se van a ir magnificando para su lectura y nos va a dar una impresión muy buena de lo que estamos viendo. Hacemos la lectura de manera comparativa y así es como podemos ubicar o diagnosticar lesiones tempranas. ¿En este caso esta paciente presenta? En este caso, así es. En este caso es una paciente que vino para un despistaje y hemos encontrado una lesión que podríamos nosotros denominar temprana, o sea, no palpable, como son las microcalcificaciones agrupadas, como podemos ver en la mama izquierda. Estas que incluso las estamos magnificando para que sean mejor visibles y poder hacer un... Doctora, si me permite, ¿esto significa que sí tiene cáncer, es un precáncer, es una lesión...? Es muy sospechosa de malignidad. Cuando nosotros encontramos lesiones de este tipo, entonces esta paciente debe de ir a una biopsia. Esa es la conducta. Pero con esas lesiones, con esa lesión ya hay una alta sospecha o hay una probabilidad de que esta paciente tenga un cáncer in situ, o sea, un cáncer inicial. Inicial, ¿no? Inicial, es decir que tiene todas las posibilidades de poder... Tiene las posibilidades. Y es precisamente a este tipo de pacientes que nosotros queremos llegar, ¿no? En un despistaje para poder diagnosticar estos cánceres tempranos y que puedan ser tratados y curados, ¿no? Esa es la idea, ¿no? O sea, lesiones no palpables. Que la paciente venga sin síntomas. Esa es la decisión, ¿verdad? Porque uno dice, me golpeé y ahí me di cuenta que tenía un pequeño bulto, pero el cáncer es asintomático. Generalmente. Y lo que buscamos son lesiones de este tipo, porque ahí se hace el marcaje con una aguja, se saca toda la lesión y el patólogo no determina si es cáncer o no, pero es la lesión que buscamos. O sea, el tamizaje tiene esa finalidad, encontrar lesiones no palpables. Y ahí podemos asegurar curación. Jenny, no sé si tengas alguna consulta. Mira, estamos justo aquí con especialistas que nos están indicando que en este caso, lamentablemente, esta persona a la que aún no se le ha entregado este resultado se le da en algunos días, pues sí presenta lesiones. No sé si tengas alguna consulta, Jenny, para estos especialistas. Sabemos justamente que la campaña ratita de hoy y mañana van a ser para mujeres de 50 a 64 años, pero ¿desde cuándo sería recomendable que una mujer se someta a este tipo de exámenes que son mucho más especializadas para detectar la presencia, pues, de algo maligno en la mama? Perfecto. Doctora, nos preguntan, en estudio, esta campaña, si bien va dirigida para mujeres de 50 a 64 años, hoy, mañana y hasta el viernes, en el caso del hipólito nano, totalmente gratuitas, ¿desde cuándo es recomendable que una mujer se haga este tipo de chequeos? Para hacer el tamizaje de cáncer de mama, se realiza, las mujeres de 50 a 64 años cada dos años, pero si tienen alguna indicación, lo pueden hacer en otra edad. Y el examen clínico de la mama es de 40 todos los años hasta los 50, y mamografía de tamizaje de 50 a 64 años. Perfecto. Si tengo antecedentes de familia con este tipo, ¿cuándo se tiene antecedentes? Uno tiene que pasar la evaluación médica especialista, y ahí se le va a hacer la indicación, porque es, digamos, otro manejo ahí cuando tienen antecedentes. Estamos hablando de tamizaje donde no hay ningún antecedente, no hay ninguna indicación. Muchísimas gracias, entonces, a los doctores, ya lo saben, vamos a repetir, es hoy en el hospital María Auxiliadora, hasta las 12 y media, si usted llega aquí, va a poder atenderse, es por orden de llegada, y hoy, mañana y hasta el viernes, en el hospital Hipólito Nanue del Agustino. Mujeres entre 50 a 64 años de edad, no importa si tienen o no seguro integral de salud, pueden acercarse a estos hospitales y van a recibir esta atención y un descarte de cáncer, que es lo más importante, si está detectado a tiempo, como es este caso de esta señora, pues obviamente va a tener una cura y la atención que necesita. Y esta es la información que tenemos, entonces, desde San Juan de Miraflores. Vamos contigo, Silas. Muchas gracias, Chico. Hay que recordar a todas nuestras amigas que la prevención es la mejor solución para alejar a las enfermedades. En todo caso, si usted tiene familia o de repente antecedentes en la familia de que haya sufrido enfermedades de cáncer, cárcel, además específicamente, si someterse a estos exámenes periódicos, como lo señala la doctora, y también no descartar esa prevención manual que puede realizar la mujer, incluso en las duchas, semanalmente, diariamente, como usted lo crea conveniente. Y también, sobre los 40 años, estos exámenes de la ecografía mamaria y sobre los 50 años, este tamizaje de la mamografía. 7 de... 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 8 de...